Música Consejo Municipal de Tunja exige reforzar la seguridad en la ciudad El Consejo Municipal de Tunja citó a una reunión informal al Coronel de la Policía Luis Roa a fin de buscar estrategias para fortalecer la seguridad en la ciudad Teniendo en cuenta los últimos índices de inseguridad y hechos de sicariato en la ciudad de Tunja el Consejo Municipal en sesión informal citó al nuevo comandante de la Policía Boyacá junto con más de 40 líderes comunales que expusieron las quejas más sentidas en torno a este tema tan importante en la ciudad de Tunja Temas como el hurto a personas, el hurto a vehículos, como el asalto a mano armada como la venta de estupefacientes en diferentes zonas de la ciudad en los colegios y como la falta de apoyo de la policía fueron notorios y reiterativos en el desarrollo de esta sesión Vimos de parte del nuevo Coronel Luis Roa una actitud positiva y un compromiso con la ciudad se comprometió en aumentar y hacer una solicitud para aumento de pie de fuerza se comprometió a dar mayor espacio y hacer unos compromisos claros con lo que tiene que ver con la inteligencia de la policía judicial, de la Dijín, de la Sijín se comprometió en iniciar unas brigadas en los colegios para la requisa de los estudiantes teniendo en cuenta las quejas de venta de estupefacientes en los mismos y sobre todo a tener una comunicación directa con la comunidad Uno de los problemas graves hoy de la ciudad de Tunja es la inseguridad y esperamos que con esta reunión, estos compromisos, la entrada pronto de las cámaras de seguridad en la ciudad y la presencia de la policía y de inteligencia empecemos a contrarrestar tantas quejas y tantos delitos que se están presentando en nuestra ciudad capital Eso es lo que requerimos Si bien es cierto, en Tunja no se presentan actos delictivos constantemente Sí es cierto que ha venido la inseguridad aumentando Tenemos un número de 150 agentes para más de 200 mil habitantes lo que es insuficiente, por eso tenemos que con el comandante de la policía la comunidad y las entidades gubernamentales solicitarle a los altos mandos de la policía que nos brinden mayor pie de fuerza porque sentimos que el número que está actualmente en la ciudad es insuficiente para atender tantos casos, tantas quejas y tantos casos que denuncia la comunidad En exactamente el martes 30 de abril tendremos nuevamente citación en el consejo para hacer una rendición de cuentas y para medir cuáles compromisos se cumplieron y en qué medida o cuáles se dejaron de cumplir y el compromiso del consejo municipal es que cada tres meses va a pedir cuentas al comandante de la policía para de manera directa y real determinar si los compromisos se están cumpliendo efectivamente Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!